Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma y vida y nada más te doy Alma, corazón y vida y nada más te doy Obviamente, mi vida y nada más te doy Sabes, olvide y nada más te doy Sabes, 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 sabes y nada más te doy